Don Ramón está solo en el velatorio, chamarra, gorro, pantalón y las manos en los bolsillos. Afuera de la funeraria, el frío cala hasta en los huesos, pero no es la única frialdad que en esos momentos sufre. Está rodeado de sillas vacías, nadie lo acompaña, al fondo de la sala, el féretro de su esposa. No hay flores sobre la caja gris, no había dinero para comprarle un arreglo fúnebre a quien lo acompañó durante 40 años. Ni su hijo pudo despedirla. Él se quedó en casa debido a su discapacidad motriz. María Asunción Esparza murió en la sala del Hospital General en la que pertenecía internada. Su estado de salud se complicó por una caída que le dañó los riñones. A pesar de la atención médica que recibió, no había dinero para la costosa operación que requería. Don Ramón hizo todo lo que estuvo a su alcance para rescatarla del manto de la muerte, pero esta llegó pronto y la arrebató a su compañera de vida. La historia de Don Ramón circuló a través de las redes sociales y de pronto se hizo viral. Sandra Pineda movilizó a los saltillenses y en cuestión de horas, cientos de personas acudieron al funeral de Doña María. El frío y la soledad desaparecieron repentinamente, al menos por algunas horas. Los desconocidos se convirtieron en sus acompañantes durante la gélida noche en la que se veló a su esposa. Doña María finalmente tuvo un funeral en forma. La noticia llegó hasta el tunal, de donde es originario Don Ramón. Los familiares llegaron tarde. Elementos de la policía municipal también escucharon la historia y de inmediato organizaron una colecta. Agentes de cada sector a bordo de sus patrullas acudieron a presentar sus respetos y dieron el pésame al hombre, quien al final solo pudo decir un gracias, pero las palabras sobraban. Los oficiales lo acompañaron en el cortejo fúnebre hasta la iglesia en la que se celebraría la misa del cuerpo presente de su esposa. La misa fue en la iglesia del refugio por el sacerdote Adolfo Huerta. Él también se unió a la causa y donó el dinero de las limosnas para que Don Ramón pueda sustentarse ahora que no está su esposa. La misa terminó. Seis hombres cargaron el féretro y caminaron hacia la entrada de la parroquia. Detrás de ellos Don Ramón, quien daba pasos pausados con una postura encorvada y mirada al piso. Así, despidió el amor de su vida a su fiel compañera.